Super RoboWard Operation Stent. Este juego es un Super RoboWard que salió para la PCP en el año 2014. Quiero que recuerden esta parte, un juego de PCP en el 2014. Este juego tiene otra jugabilidad, tiene la misma jugabilidad que el Super RoboWard Neo para la Nintendo Wii, en donde es una jugabilidad bastante entretenida, a mí me entretuvo esa jugabilidad, ya que les doy un ejemplo, si hay un enemigo pasando un edificio y tú estás al otro lado del edificio, no puedes atacarlo con el sable, tienes que usar un ataque que sobrepase el edificio o mover a la unidad al lado del edificio para poder golpearlo. Era una jugabilidad bastante curiosa y entretenida, en donde tendríamos que usar más nuestra cabeza para plantear nuevas estrategias y poder dar nuestro ataque. También teníamos mecánicas como el retroceso, por ejemplo, con cierto ataque especial o sacando crítico, cualquier unidad, tanto tuya como el oponente, pegaba un retroceso hacia atrás, y si chocaba con otra unidad o parte del escenario, recibía un daño extra. También teníamos ataque mapas móviles, el cual era un ataque mapa en donde el personaje se movía hasta cierto punto y todos los enemigos que estaban entremedio recibían daño. ¿Y las skills? Bueno, las skills son las mismas que las de los Super RoboWare antiguos, solo que aquí están limitadas a 4. ¿Y cuál era el rooster de series de este juego? Bueno, era un rooster bastante bueno. Teníamos series como Patra Blond, Leissner, La Guerra del 79 en Gundam, Macross Frontier, El Gain, Gurren Lagann, Armored Trooper Button, NG Night, Lamunei 40, Soy Scout y Centuri, Don Koga, Shin Mazinger Z, Get the Robot Armageddon, entre muchos más. Y claro, Patra Blond y Soy Centuri debutaron en este juego. Y se estarán preguntando si tiene buena jugabilidad, buen repertorio de series, ¿cuál fue el problema? Bien, para empezar yo les tengo que avisar, este juego yo lo jugué mientras estaba estrenando, gracias a la piratería de la PCP, pero aquí está el punto que les dije que tenían que recordar. El juego base es el primer capítulo, o sea la primera parte, en donde tendremos limitadas series y tendremos que ir escogiendo el nivel que queramos para ir avanzando. Es básicamente el doble D, pero para PCP, en el año 2014. ¿Y cómo se conseguía en el resto de las series? ¿O cómo se podía avanzar en la historia? Bueno, ahí está el principal problema del juego. Todo avance en la historia o unidades eran por DLCs. Se escucharon bien, todo era a base de DLCs, y no eran DLCs gratuitos. Un total de 8 partes, las cuales cada parte salía a 500 yenes. Y claro, si el juego hubiera salido para Play 3, esto de los DLCs hubiera estado bien, por lo menos en esa consola se compran DLCs. Hubiera seguido estando mal por la práctica con lo que tomaron el juego, pero hubiera sido más accesible. Pero para la PCP era un poco más complicado, ya que por esta parte del mundo, en Latinoamérica, la mayoría de las PCP ya venían desbloqueadas, y por aquí mucha gente no compraba juegos, sino que los descargaba. Al igual que para descargar los DLCs, se tendría que tener una cuenta japonesa. Algo que en una PCP es bastante difícil, porque solo se puede tener una cuenta, pero en la Play Instagram es fácil, porque podrías hacerte un usuario nuevo con una cuenta japonesa, y por ahí descargar los DLCs. Aunque igual, eso también me va para Japón, porque para Japón este juego también le fue bastante mal. Porque les soy honesto, esto no fue para nada una buena idea. Doble de ese lo perdono, porque bueno, es un juego de celular, y las actualizaciones que van metiendo son gratuitas. Y si por este lado del mundo trataron de jugar Operation Stent, esta es la razón por la que no podían. Para poder jugarlo necesitan tener todos los DLCs descargados. E instalar los DLCs en una PCP es bastante tedioso. Es más, si se descargan piratas es más tedioso aún, porque muchas veces no los reconoce, y se deben volver a instalar. Por eso cuando salió este juego, estaba hypeado, de hecho el hype lo tenía por las nubes. Pero al momento de jugarlo y llegar creo que a la cuarta misión, ya no lo podía seguir jugando porque no tenía ningún DLC. Traté de descargarlo, pero en ningún lado estaban los DLCs de pago en ese tiempo. Ahora quizás estén por ahí. Pero no quita el hecho de que fue una idea totalmente desaprovechada. Tanto por las series que debutaron aquí, y por la jugualidad de este juego. No sé qué estaba pensando Van Presto al hacer esto. Pero se preguntarán, quizás la historia del juego era buena. Eso no lo sé. No les puedo decir si la historia era buena o mala, ya que por lo que dije anteriormente, el juego no lo jugué al 100% porque no podía. Y creo que tratar de entender la historia de este tipo de juego es bastante complicado, porque aquí no tienes un orden de misiones. Literalmente podrías irte a la misión que querías para jugar. Lo que tenía entendido es que si se terminaba completo el capítulo 1, pues se podía pasar al segundo. Pero el orden de misiones, uno lo podía escoger a su gusto. ¿Y eso es malo? Bueno, la verdad sí, es bastante malo. Porque yo como solo tenía los capítulos por defecto habilitado, al repetir tantas veces esas misiones, mis unidades por defecto ya estaban en nivel 23 o 24. Y ya para cuando tuviera los otros capítulos, lo cual no pasó, iba a tener las unidades tan fuertes que el juego ya iba a ser demasiado fácil. Es más, incluso el robot de los protas es bastante bonito y el diseño de los protagonistas también son bastante bueno. Y este prota sí que está olvidado porque no lo hemos visto ni en un original generación, ni siquiera en el Cross Omega salió. Es más, si miran bien, el diseño de estos dos protagonistas son iguales a los del T, como que reciclaron sus diseños para ser los nuevos protagonistas del T. Este fue un juego con muchas series buenas, una buena jugabilidad, y animaciones bastante decentes. Pero el desarrollo fue desastroso. La forma en cómo implementaron todo el sistema de capítulos, les haya ocurrido hacerlo todo full DLC, en una consola que no se usaba para eso precisamente. Creo que si hubiera nacido en Japón, quizás lo hubiera aprovechado un poco más. Pero con los otros Super RoboWars que salieron ese año, como que no se veía muy conveniente comprar este. Ah sí, se estarán preguntando por qué digo que salió el 2014, si el juego es del 2013. Bueno, porque todos los TLC terminaron de salir el 2014. Así que para ese año ya estaba el juego completo. Antes había que esperar por el resto. Pero no les voy a mentir, había mejores opciones ese año. Por ejemplo, el Super Robo Tizen UX para 3DS, el original generación Musoukichi 3, Pride of Justice para Blade 3 y PS Vita. Si en el 2013 asistía la PS Vita, ¿por qué no sacaron para esa consola mejor? Les hubiera resultado mucho mejor el tema de los DLC. Ah, aunque para este lado del mundo hubiera sido el mismo problema. Bueno, y sin contar que el año anterior tuvimos el original generación Gaia Sarvius para Blade 3, la parte 2 del Z2, y al año siguiente para qué digo, el Z3 parte 1, Dark Prison, y original generación Musoukichi, Coffee of Ten. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. La verdad sigue siendo una lástima las series que debutaron en este juego. Fueron muy mal aprovechadas. Y también, por si querían jugar este Super RoboWars, ya saben que tienen que hacer, descargar todos los DLC. Es muy seguro que para esta época ya estén todos los DLC gratis por ahí en internet. Porque bueno, la PSP fue descontinuada. Así que díganme en los comentarios que les pareció este video. Espero que les haya gustado, les habla Muchido Yami, y nos vemos en el siguiente. Adiós.